Siento en un salón de clases Tu me diste el primer beso, tu primer beso de amor Tu inocencia colegiala, tu promedio es el mejor Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, te lo das en el corazón Tu tomaba tus materias, yo soñaba tu poder Era el último en la clase Pero en tu corazón Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, parecía en el meco de gana Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, parecía en el meco de gana 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 Colegiala, parecía en el meco de gana